Ahocha.info Defender la atención primaria como el pilar básico del sistema de salud, así como la defensa del trabajo realizado por todos los profesionales de atención primaria. Ya sabemos que la percepción de la desasistencia en la población se ha generalizado, pero no porque el personal de los centros de salud no haya realizado un gran trabajo durante esta pandemia, sino porque esta pandemia ha evidenciado las carencias y limitaciones del sistema sanitario y donde más se ha percibido ha sido la atención primaria, la hermana pobre de la sanidad. Ya en las anteriores legislaturas, la plataforma de salud centró todos sus esfuerzos en transmitir la necesidad de reforzar la atención primaria. Pero ¿qué se hizo? Nada o muy poco. Nada de financiarla suficientemente. Nada de dotarla de mayor autonomía y capacidad de resolución. Nada de adecuar los cupos, de garantizar el tiempo suficiente para la atención al paciente. Nada de darle un carácter integral y multidisciplinar. Nada de aumentar el porcentaje de los presupuestos destinados a la atención primaria. ¿Y dónde ha quedado la prevención de salud, que era el objetivo principal de la atención primaria? De ahí la situación en que nos encontramos hoy en día, el descontento de la población y de los trabajadores. Ha faltado planificación y organización. No se puede establecer un sistema de citas telefónicas que se colapsa y que ha generado el doble de trabajo. Las no sustituciones de las jubilaciones y vacaciones de los profesionales, que han tenido que hacerse cargo de toda la demanda de sus compañeros. Y por supuesto que también se ha reflejado en la asistencia a la población. Por lo tanto, demandamos a las autoridades inversión en infraestructuras y recursos técnicos. Refuerzo de la plantilla con un cambio de modelo asistencial que se integre a los profesionales sanitarios. A los profesionales de los servicios sociales y a la población misma les pedimos apoyo para lograr la atención primaria que los merecemos, profesionales y pacientes.